La menor de las hermanas Kardashian, Kylie Jenner, el modelo de 19 años, ha sido incluida por la revista Forbes en la lista de los millonarios más influyentes menores de 30 años. No es ningún secreto que todo lo que toca se convierte en éxito. Kylie Jenner entra este año por primera vez en la lista Forbes que recoge a las 30 personalidades menores de 30 años que más han destacado por su labor emprendedora. A sus 19 años, la pequeña del clan Kardashian va justo detrás de la abeja reina, Kim Kardashian. En lo que a ingresos anuales se refiere. No solo ha cosechado grandes éxitos con su línea cosmética, sino también con la marca de ropa que tiene a medias con su hermana Kendall. Y se ha convertido en uno de los personajes más populares de la pequeña pantalla.